¡Muy buenas guerreros de la luz! Aquí el número 22 y bienvenidos a Final Fantasy 3. Ya que estamos en el pueblo de Amur, que no he podido verlo muy bien, así que vamos a hacerlo ahora. Estoy probando uno de los nuevos trabajos, que es el caballero oscuro, que es la leche. He entrenado también fuera de cámara y tal. Y bueno, he ido, por supuesto, a comprar cosas de la tienda que hemos visto aquí, pero de las armas me quedan unas cuantas cosas porque es mucho dinero. Ya que estamos aquí, vamos a ver si hay objeto oculto. Tengo ya la lista aquí. Y hay unas cuantas cosas. A ver, estos vegetarios afirman a ser los 4 guerreros legendarios. Si son los 4 vegetarios que hemos visto antes. Vale. A ver, aquí dice que hay 4 verduras quizás en plantaciones, ¿vale? Ahora mismo... Recuerdo que hay una plantación, pero... Pero ahora mismo no tengo ni idea, ¿vale? Por cierto, nuestro objetivo sería ir a la masión Goldor, se llamaba así, ¿no? A la masión Goldor para que libere nuestro barco, ¿vale? Pero claro, antes de llegar a la mansión, hay un pantano, ¿vale? Que si no tienes una especie de zapatos lévita, pues te hundes, básicamente. A ver si había algo aquí nuevo. Quiero que sí. Un mensaje de Taka, ¿vale? A ver, los sueños no pasan balde. Recibí un pedido de objeto de mitilo hace poco y me dirigí a las minas por materiales. Debo estar haciéndome viejo. No puedo cargar ni con la mitad de mitilo de antaño. Vale, pues nada nuevo. Esto lo he visitado antes, ¿vale? Y bueno. Pues tenemos que ver quién nos puede dar los zapatos esos, ¿vale? Que, bueno. Los zapatos están en la alcantarilla, pero hay una llave, así que tenemos que abrirla. Por cierto, ¿dónde están los otros...? Bueno, ya sí, eso lo cojeremos después, ¿vale? Ahora mismo, pues, no caigo. Y bueno. Tenemos que ir por aquí, ¿vale? Para que nos explique un poco. Sí. A ver qué dice. ¡Yantles! ¿Qué porras queréis? Necesitamos entrar en las cloacas. Buscamos unas botas voladoras. ¿Qué hemos causado picado, jovenzuelos? Es el lugar de infestado de bichos y además apesta. Pero necesitamos unas botas voladoras para encontrar el cuarto cristal. El último, ¿yant? ¿El cristal? ¿Soy los cuatro guerreros legendarios? ¿Qué? ¿Los cuatro guerreros? Pero si nosotros somos los elegidos. Estos cuatro también afirman serlo. Dice que se dirigen a las cloacas. Entonces le daremos su merecido. Vamos, vamos, vamos. A las cloacas vamos. A por ellos. Os mostraré el camino a las cloacas. Seguidme. Vale. Nos lleva hasta allí. Si aquí hay objeto oculto, pues ya lo veremos. Vale. Es que tampoco... Es que lo tengo en inglés, básicamente. Ahí está. Nos abre la verja. Y vamos. Vale. A ver, yo creo que ahora sí podemos ver si hay... A ver, aquí tiene que haber. Y aquí hay objetos. Verduras guisal. Verduras guisal. Verduras guisal. Y verduras guisal. Ah, bueno. Que son cuatro. Luego vamos a ver. Las alcantarillas, pues no sé por dónde están. Bueno, supongo que será eso. Pero estoy mirando los objetos ocultos. Vale. Así que voy a revisar todo esto. Vale, aquí no. Eh, puedo pasar por ahí. Vale. A ver. Mira, aquí hay uno. Coraza negra. A ver. Aquí están. Capucha negra y guantes del ladrón. Vale, que era... Bueno, son cosas de otros trabajos, creo. Venga, vámonos ya a las alcantarillas, que ya he perdido mucho tiempo. Hoy se supone que quiero hacer muchas cosas, pero ya veremos si me da tiempo, ¿vale? Ya veremos. A ver, las alcantarillas estaban por aquí, si mal no recuerdo. Vamos. Por supuesto, las cloacas, ¿vale? Tienen también objetos ocultos, ¿vale? Vamos a ver. Vale, así que vamos a revisar esto muy bien. Vale. Este sería la planta 1. Este es la planta 2, que aquí se supone que hay algo. A ver si puedo. A ver qué tenemos por aquí. Vale, estos bichos me suenan mucho de... líder gemelo. Ligre. Ah, león y tigre. Vale, vale, vale. He mantenido el mago negro y la maga blanca porque me va a venir muy bien, ¿vale? Para esto. Y bueno. Bueno, no los mato. Le he puesto dos espadas al caballero oscuro, ¿vale? Para hacer un poco más de daño. Ya que luego, si yo hago el ataque sacrificio, me quito un poco de vida, pero quito una barbaridad. Encima a todos los enemigos, ¿vale? Pues bueno, ya... Ya sí, eso... Fuera de cámara, podría entrenar aquí también, ¿vale? Por probar. Vale, estoy mirando si... Si no me dejo nada. Vale, aquí está el cofre. Aquí son cofres, ¿vale? Garra de gato. Esto sería más bien... Joder, no me ha dado ni tiempo. Venga, vamos a seguir. A ver. A ver, este... Vale, aquí no hay nada. ¡Ay, madre mía! ¡Socorro, ayudadnos! Los guerreros. Chicos, están en apuros. Tenemos que hacer algo. Pues nada. A ver, aquí son ranas. Voy a utilizar el... No, perdi. Voy a utilizar el sacrificio y así lo veis, ¿vale? Voy a utilizar también el electro más. Pues... Porque aparte de que los demás no tengo. Y vamos. Mirad cuánto quita sacrificio, ¿vale? Me quito un poco de vida, eso sí. Pero... Teniendo una maga blanca aquí también, pues... Simplemente, pues... Le voy curando y ya está. ¿Vale? Bueno, a ver si me hace... Sacrificio. Venga ya y no taquen más. ¡Madre mía! Mira, 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 mira. Esta es la leche. Venga, vamos. Vale, y obtenemos poción. Un millón de gracias, amigos. Pensábamos que no salimos de esta. Creíamos que éramos los cuatro guerreros legendarios. Pero supongo que estábamos equivocados. Bueno, asunto solucionado. Os aconsejamos que volváis al pueblo. Por vuestra seguridad. Vale, están aquí. Mil gracias de nuevo. Vale. ¿Se van a quedar aquí? Pues sí. Se van a quedar aquí. Pues vámonos. A ver, aquí hay pasajes ocultos. Ahí estamos. Campana diamantina. Que creo que para el geomante. Maza. Bueno. Es que los otros trabajos de momento no me convence ahora mismo ponerlos. ¿Vale? Porque, por ejemplo. El vikingo. Tampoco he comprado su arma. Conjurado. Hasta que no tengamos invocaciones. Pues sin nada. Y bardo. Pues ya lo pondré. En otro momento. A ver si hay más pasajes ocultos. No me quiero saltar nada. A ver. Puño de kaiser. Eso es para... Vale. Pues vamos a seguir. Aquí hay otros tres cofres. A ver. Embrazo del poder. Este lo estoy mirando. Vale. Y... Daga venenosa. Vale. Y luego, pues... Otro más por aquí. Pues sería... Bueno. Pues ya está. Lo que son objetos que te pade contra las normales. Pues... Es suficiente. ¿Vale? Porque ya el próximo objeto sería las botas voladoras. Y eso te lo dan al final. De estas cloacas. Vale. Bichos nuevos. La araña esta. Vale. Sapo gigante. Y viuda negra. Vale. Simplemente estoy mostrando lo que son los bichos. Si me sale alguno repetido. Pues hago un corte. Y ya está. Vale. Tampoco me voy a asombrar mucho en... Enseñar a todos los combates. Bueno. Este sapo me está... En serio me has envenenado. Bueno. Falta la ra... Ah bueno. O ya está acá. Viuda negra. A ver. Bueno. Tengo que curar luna. ¿Vale? Así vamos. Si está un poco rápido. Es que agrada. Este combate tiene una lentitud. Que vamos. Luego el próximo Final Fantasy. Que va a ser el 2. Lo voy a tener que jugar en la Game Boy Advance Man. ¿Vale? En la versión de Dawn of Soul. Que viene el 1 y el 2. Porque es el único que está en español. ¿Vale? Es que... Lo he querido jugar en su versión de la PSP. Pero no está en español. Luego cuando pase al 1. Pues ese sí. Ese sí está traducido en la versión de la PSP. Y lo jugaré ahí. Pero en el 2. Va a ser en la Game Boy Advance Man. ¿Vale? Espérate. Espérate. Voy a... A curar. Perfecto. Venga. Vamos. Vale. Pues ya está. ¿Eh? ¿Quiénes sois? ¿Y qué queréis de la vieja de Lila? Parece que ya sé a quién buscamos. Deberíamos preguntarle por las botas voladoras. Los cuatro guerreras legendarios. Unos renacuajos como vosotros. Bah. ¿A qué pretendáis engañar? Bueno. No importa. Estas son las botas voladoras que buscáis. Aquí tenéis. Cojadlas. Cuidado. Vosotros otra vez. Pensábamos que habíais vuelto del pueblo. ¿Cómo sabíais que la bota era una trampa? Solo queríamos ayudaros. Hemos visto botas voladoras antes y no se perciben nada a estas. De Lila. Estos son los verdaderos guerreros legendarios. Dale las botas voladoras. Bueno. Si me lo pedís vosotros, no tengo otra elección. ¿No? De acuerdo. Tomáselas. Esto sí. Vale. Pues ya tenemos las botas voladoras en las que podamos ir a la mansión de Goldor. ¿Vale? Sin hundirnos en el pantano. Bien. Ahora podemos cruzar la ciénaga sin fondo. Gracias por venir hasta aquí a ayudarnos. Después de todo lo que habéis sufrido. De nada. Venga. Es hora de volver. Acercaos para que pueda utilizar el hechizo a teleportar. Ah. Pues mira. Pues me llevan. Directamente. Pues vamos a la mansión Goldor. Si no me da tiempo al terminar la mansión Goldor para ir a algunos sitios. Pues lo dejaré en un capítulo así extra. ¿Vale? Para hacer una cuanta cosa antes de seguir la aventura. ¿Vale? Pues nada. Vámonos a la mansión Goldor. Vamos a ir a curar y todo eso. Y ahora volvemos. Vale. Ya he curado. Vamos a ver la nueva carta que he visto que hay nuevo de Cid. Y a ver qué dice. Mi primera cita con la señora Cid. Llevé a la señora Cid a un pueblo llamado Kisar en nuestra primera cita. Ya fuimos allí. No hay mucho que hacer allí. Pero cultivan unas verduras riquísimas. Y no me digáis que las mujeres no se pierdan por las verduras. Pues muy bien. Algo nuevo que he hecho es equiparle a Lunef la daga venenosa. Y a Ingus el verdadero poder que hemos encontrado antes. ¿Vale? Venga. Vámonos ya a la mansión de Goldor. Y bueno. No tengo mucho dinero para comprar cosas. Así que hay muchas armas que me quedan aquí. ¿Vale? Vamos por aquí. Tenemos que ir al sur. Básicamente. ¿Vale? Si miramos el mapa. Tenemos que ir por aquí. Y tal. ¿Vale? Si vais a la ciénaga. Si las botas. Directamente es un game over. Y nada más. ¿Vale? Me voy a escapar. Porque ahora mismo no quiero entretenerme aquí. A ver. Si no me atacan. ¿Vale? Que cuando me atacan mientras huyo. Pues me hacen más daño. A ver. Venga ya. Si solamente das tres pasos. Venga vamos. Madre mía. Vale. Ahí está la ciénaga. Tenemos las botas. Las botas voladoras. Ahí está. Ahora sí podemos pasar. Ahí está la mansión de Goldor. Por cierto. En el templo del agua. En el templo del agua. Sí. Hay un bosque de Chocoba ahí pegado. ¿Vale? A ver. Vamos. A ver. Hay muchos cofres aquí. ¿Vale? Y vamos. A ver. La puerta está cerrada con llave. Pues vamos a abrirla. A ver si hay algo aquí. Vale. Aquí no hay nada. A ver en otro. Todo es de oro. Por lo que veo. Vale. Menos mal que compré varias. Porque si no. Tendría que necesitar. Vale. Esto no es nada. Vale. Vale. Son muchas. Vale. Aquí me dice que vaya recto. La verdad. Así que yo lo que voy a hacer es mirarlas todas. Vale. Y ya está. Vale. Aquí ni nada. Vale. A lo mejor lo avanzo rápido. Vale. Pues no. En la primera planta no hay nada. Subimos la escalera. Y a ver. Vamos todo recto. Porque no hay otro camino. Esto no es un laberinto. Vale. Y aquí tenemos una especie de biblioteca. Me voy a acercar por si veo algún brillo. Vale. Ah. Y bueno. Que hay combates. Caballitos. Pesadilla se llama. Vale. Vamos. Vamos allá. Mirada fija. Eso tiene pinta para especificarme. Tiene pinta. Yo no le voy a consentir. Vale. Buah. Y me duerme. Estos. Madre mía. El único que tiene escudo es Singu. El que protege un poco de estados alterados y tal. Bueno. Y hoy. A menos lo que es el sueño. Pues. Pues. Se va fuera de la batalla. Vale. Aquí ni nada. Nada. Combate. Estos ya son oso dorado. Vale. Aquí es todo dorado. No. Sí. Ya se ve. ¿Este cómo sería? Es que en realidad. En el Señor de los Anillos. Vale. ¿Cómo se llama el pueblo de Rohan? Edoras. Y el pueblo dorado de Eminem. Se llama así. En realidad. Se supone que el castillo es de oro. Aunque la película no lo pusieron así tan de oro. Vale. Eminem no. No me acuerdo. Hace tiempo que no veo el Señor de los Anillos. Y eso que es una de mis sagas favoritas. Bueno. Ahí estamos. Bueno. Llevo ya 20 minutos. Más o menos. Tampoco. No lo tengo ya muy controlado con tanto. Con tanto avance. Cortes y tal. Voy a curar. Porque si no. Me ha dejado un poquito mal. Ya casi llegamos a los 1000 puntos de vida. Vale. Vale. Ah. Aquí están. Sable dorado. Vale. Esto de sable dorado sirve más bien para lanzarlo. Con un trabajo que se llama ninja. O lo podemos vender. De momento. Porque no tenemos nada. Mira. Es que ni siquiera tiene ataque. Esto sería mejor para venderlo. Vale. Y así me ahorro mucho. Para comprar. Las armas que me hacen falta. Si tengo un shuriken. Vale. Que es para ninja. Que ataca mucho. Pero claro. Ahora mismo no tenemos el trabajo ninja. Y son de los últimos. Y hace falta. Vale. Vale. Pues. Y ahora. ¿Por dónde? Bueno. Estos son nuevos. Caballero dorado. Me recuerda a los caballeros del zodíaco. Los. Los de oro. Pero si la espada evidentemente. Porque el único caballero de oro. Que utiliza armas. Sería el de libra. Los de oro. No se le hagan. No se le hagan. No se le hagan. Ven. Me recuerde. No se le hagan. habitaciones que en la que no hay nada del primer piso sería la de la derecha arriba vale como habéis visto como para saberlo como para saberlo y ahora ya ahora sí parece un labrinto esto madre mía aunque se supone que bueno aún quedan tesoros aunque de un tesoro y no sé por dónde es ya me perdió aquí anda un cristal no os llevaréis mi cristal más bien os llevaréis una buena paliza pues me ha faltado un tesoro eh venga vamos directamente a luchar a ver vamos de ese sacrificio este se supone que no le afecta mucho las magias así que voy a utilizar las más potentes y bueno a ver de momento no tú decíndete porque a lo mejor me sirve vale 72 vale y 112 vale como es un pezo pues tiene que hacer pues eso 1347 fenomenal y lo más más a ver control quita 816 vale pues vamos ahora sí voy a ir curando porque al hacer sacrificio pues me voy quitando vida oh coraza que mal a ver si con sacrificio no hace tanto que mal que mal que mal que haga coraza ahora le voy a quitar menos bueno al menos el hielo no es para hacerle bueno si utilizar el cudo sí a ver cuánto le quita ahora el sacrificio vale le sigo quitando igual así que me viene de perlas que utilice sacrificio vale vamos curando poco a poco venga vamos aunque puede hacerle antimagia pero que es lo que no tengo antimagia no lo sé creo que no ahí estamos nos curamos poco a poco yo creo que así no me pueden derrotar este sacrificio que quita una barbaridad si no fuera por esa coraza madre mía pues vamos venga vamos esto de ya tenerlo a combate así por turnos vale yo menos mal que me curo esto de tenerlo a combate por turnos simplemente hace un trabajo y luego vas mirando a ver qué tal y bueno está bien es un sistema de combate más sencillo al estilo Pokémon vale el Pokémon siempre se ha mantenido así luego con Final Fantasy 4 utiliza el sistema BTC batalla a tiempo continuo y eso es otra cosa me tengo que ir curando vale voy a curar me da igual sacrificio bueno no ha sido difícil no ha sido difícil no ha sido difícil no va a decir madre mía cuánto dinero es que me hace falta dinero eh y ultra poción pero hay un cristal ahí atrás si yo no puedo tener cristal vosotros tampoco podréis lo ha roto lo ha roto lo ha roto el cristal es mío ja 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 y una llave ah para el barco cielos como salvaremos el mundo ahora tenemos que salir de aquí y averiguarlo esperad primero hagámonos con la llave para soltar la cadena de nuestro barco vale pero quiero encontrar ese ese tesoro que se me ha olvidado a ver si a ver si me deja vale bolobito si si lo tengo y el garra de drago no sé no me habré dado cuenta al cogerlo pero ya lo ya lo había cogido vale así que cojamos la llave para allá poder ir en el barco básicamente y ya está pues vámonos de aquí vamos a utilizar teleportar y vámonos al barco vale venga vamos vale pues ya estamos aquí así que abrimos el barco y ya podamos utilizar nuestro querido barco y podamos volar vale pues mira pues si va a dar tiempo para visitar una cuanta cosa antes de continuar así que vamos a mirar el mapa pero pero así vale que sería con la magia esta para ver todas las localizaciones vale lo que me interesa ahora no es ir no ir hoy a esta gran ciudad vale un gran castillo que se ve aquí no iremos ahora porque básicamente si vamos pues se inicia un evento y ya no podemos lo que regresar vale y bueno hay muchos lugares que están bloqueados básicamente pero lo que se podría visitar sería a ver sería eso que está en medio que está en medio de una isla podemos visitarlo una cueva en el continente este es que yo no veo el ratón vale así así esta cueva de aquí para simplemente verlo y tal luego sería otra cosa que ahora mismo no sé dónde es vale ya lo averiguaré así que vamos primero a la isla del medio vale venga vamos pues para ir más rápido simplemente tenemos que volar y tal y luego tenemos que aterrizar vale lo que no sé que pueblo es este sé que tengo que ir aquí vale duster vale aquí tenemos que entrar como un bardo así que le voy a vamos a poner el bardo ahí estamos mira que guapo ya a ver que que se cuenta por aquí antes que nada voy a ver si vale voy a ver el este lo que es la cascada quiero que podamos meternos por el agua porque hay dos objetos ocultos ahí a ver que dicen en la antigüedad el hombre hizo una gran invención el aprovechamiento de la luz pero en menudo menudo folló este nuevo invento acabó trayendo la destrucción los inmortales temblaban a dos metros bajo tierra mientras el mundo esperaban con una impaciencia la llegada de cuatro guerreros de las tinieblas la luz ellos ávidamente persiguieron y de ese modo el equilibrio restablecieron así la sin razón humana finalmente detuvieron está hablando de los otros guerreros antiguos cuando la luz estaba dominando el mundo y bueno la gran mancha la gran mancha que habita en el lago ansía las cadenas de la oscuridad romper algún día el leviatán es su nombre por si no lo sabías sí ya iremos a verlo vale aquí está mogu que ya veré si fuera de cámara hay algo la geomancia es un arte muy difícil de aprender pero una vez que lo consigues sus efectos pueden ser devastadores sí vamos a ponerlo también el geomante lo tenía arc vale creo que también el geomante hacía falta a ver si así también vale no me tengo que poner primero a lo mejor tampoco no lo sé no no nada no he oído que el barco más veloz de todos los tiempos está en salonia que es donde vamos a ir en último lugar los geomantes vale y este el supremo din guerrero entre guerreros temiendo a su propia fuerza a su poder puso freno esperando a la luz o guardar su vida en sueños vale está hablando de otra invocación vale aquí está la tienda que ya si eso fuera de cámara pues pues lo miro más bueno aquí están todas muchas arpas vale luego tenemos los escudos y armaduras ahí está bueno ya si eso en cuanto pueda fuera de cámara pues siempre lo intento reunir vamos a ver aquí vale aquí no hay nada del otro mundo el continente de Dark está al sur de aquí pero su entrada está protegida por unos fuertes vientos que valen cualquier cosa que se acerque vale pues no hay nada más aquí aparte de de las tiendas y tal Bamut fuete Bamut el más fuerte fuente fuente suprema de poder espera un campeón del que caer para su suprema fuerza su servicio poner si ya nos lo encontramos una vez vale que son algo distinto choco 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 eh a ver si me tengo que poner al bardo primero vale nada a ver como encuentro yo los los otros objetos vale de la cascada vale aquí hay uno tambor de gaya y el otro sería en el otro lado vale así que vamos allá no sé si habría habría hablado con todos vale a ver si este no creo no no este es el sonido cuando consigues objetos ya pues vale nada más por aquí eh aquí solamente son bardos y geomantes y y la tienda pues ya en cuanto pueda en cuanto pueda venga vámonos a otro sitio vale vale estamos en el siguiente lugar del mapa está indicado ahí al norte y es un pueblo que va a ser muy interesante por la tienda que tiene a ver se llama replito y a ver que objetos tiene por aquí ocultos eh bueno hay varios y bueno básicamente son el exil eh cola de fénix y tal que sería una casa al norte vale a ver que dice este una de las aprendizas aprendizas de noa guarda la entrada al mundo de los sueños en algún lugar de los fiordos del sur sumida en un sueño eterno a ver bueno me gusta los controles estos vale vamos a hablar vamos a hablar el gran hechicero noa vivía antaño en el continente de dark pero falleció hace mucho tiempo vale estaba hablando de noa que era un gran mago y luego tenía su aprendiz que es doga une y de momento no digo nada más a ver bueno ah mira aquí hay uno caparazón vale vale pues visitamos las tiendas la invocación es el tipo más poderoso de magia siempre que sepa cómo y dónde usarla había una vez un hechicero llamado noa no sólo sabía usar la magia negra y blanca sino que también le acababan de invocar pero claro que para invocar tenemos al conjurador pero el conjurador lo que hace es utilizar magia blanca y negra de esas invocaciones así que si vamos aquí pues aquí tenemos la invocación de chocobo vale pero claro te viene así de esta manera que es huida escarcha centella ardor y titán hiper que es titán vale no tengo mucha magia vamos a invocar al chocobo ahora vamos a shiba y tengo dinero para la mu y a los demás pues cuanto pueda vamos a ponernos el conjurador y ya así también os lo enseño este mismo pero claro me lo tengo no mejor mejor lunez vale que me lo tengo que equipar vale magia aprender vale ahí evidentemente pues ahí y ahí magia nivel nivel 1 nivel 2 y nivel 3 vale ahora veremos si huevos son magias blancas es que no lo tengo muy claro vale detrás de esta casa del pueblo vale hay un pasadizo vamos a ver que hay por aquí a ver que es esto que queda entre nosotros corren rumores de que hay una cosa secreta bajo la isla que tiene forma de triángulo y por qué tanto secreto pues porque dice que la cueva está llena de tesoros y nada más no me cuenta no me cuenta nada más vale vale aquí que esto es un elixir vale pues ya los demás ojatos están por el pueblo por ahí vale que para encontrarlos madre mía a ver uno tiene que estar por aquí es muy difícil vale es muy difícil venga vámonos a a la otra zona vale que quiero enseñaros eh le he puesto a lunes la la tres invocaciones que hemos comprado nuevas vale curado y tal no sé si esto lo habré dicho antes porque he hecho tanto corte que vamos a ver intento no acercarme a la derecha vale eso que parece una llenura en este continente intento no acercarme así que vamos por aquí enseñaros una cosa y ya lo dejamos vale a ver hay muchas montañas y esto no me gusta vale a ver que mire un momento no es por aquí arriba vale o no cuidado no acercarme al ese vale que me he estado acercando a ver dónde está eso que he dicho vale creo que es aquí aquí está la cueva vale que hay en esa cueva pues ahora lo veremos va a ser por pura curiosidad y vamos a ver las las invocaciones bueno hasta que eso pesa ahora a ver esto creo que son las invocaciones pero en su magia blanca no me acuerdo cómo era esto a ver antes de hacer huida evidentemente voy a hacer escacha vamos a ver de qué va la cosa no tengo ni idea no me acuerdo mirada gélida vale ahí está si va no es la su poder exacto no esto es magia negra utiliza entre magia blanca y magia negra vale mira si lo tengo por aquí me voy a escapar ya las demás invocaciones pues poco a poco poco a poco menos mal que tengo este libro claro vale mientras vamos al lugar este mira el chocobo su magia blanca hace que huyamos del combate su magia negra ataca al enemigo y su lo que es su invocación alta sería que daña al enemigo con una poderosa patada templo de une a ver qué hay por aquí templo de une esta vieja la vimos une es la guardiana del mundo de los sueños está sumida en un sueño eterno nada la podría despertar nunca regresará del mundo de los sueños aquí sabemos que está une y está dormida de momento nada más vamos a dejarlo ya por aquí pues ya se me ha hecho largo este capítulo el tema de las invocaciones es lo siguiente cada invocación tiene su magia blanca su magia negra y su invocación total el shiba pues su magia blanca que duerme a todos su magia negra es que hace lo que hemos visto y ya su invocación total pues ya lo iremos viendo yo voy a enseñar lo que son las invocaciones fuertes de cada invocación y tal así que nada más vamos a dejarlo por aquí fuera de cámara como siempre voy a intentar reunir más dinero para comprar todo lo que hemos visto en las tiendas básicamente y en el próximo capítulo tenemos que ir a la capital a la zona esa la ciudad grande que hemos visto y bueno que no hemos visto no me he querido acercado por eso vale así que espero que os haya gustado podéis dejar un like si eso y podéis suscribiros a mi canal para que utilicen mis aventuras con vosotros así que un saludo y hasta la próxima chau 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 chau